Renault está dando un cambio radical en su imagen tanto en nuestro país como en la región no sólo a nivel tecnológico sino también con la nueva línea de modelos 100% eléctricos como el nuevo Renault Megane E-Tech este es el primer modelo de la nueva generación de autos eléctricos de la marca francesa una marca que ya tiene una larga trayectoria en la electromovilidad y que ahora le pone acelerador a fondo bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Renault Megane E-Tech un hatchback 100% eléctrico que monta una batería de 60 kilovatios hora de capacidad y un motor eléctrico ubicado en el eje delantero el cual produce 160 kilovatios lo mismo que 220 caballos y 300 newton metro de torque prometiendo una autonomía de hasta 450 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP como pueden ver el nuevo Megane E-Tech no tiene nada que ver con las anteriores generaciones del Megane que conocimos ahora es un modelo que incluso se sale del terreno de los hatchback compactos ofreciendo una figura mucho más robusta y deportiva una tendencia que ya hemos visto en otras marcas y que llama la atención de nuevos compradores en el frente se destaca por rasgos muy futuristas me gustó estas líneas del capó y cuenta con detalles como por ejemplo el emblema retro de Renault que es liso pero semi curvo además miren este bisel que se une con los faros que son alargados que son full led pur vision además hay un elemento distintivo que es las luces en led las luces día en forma de C o C más abajo el parachoques también ofrece un diseño diferente y a pesar de ser un auto 100% eléctrico cuenta con una gran toma de aire los air curtains o entradas de aire laterales son funcionales y ayudan en la aerodinámica del auto más abajo también cuenta con una moldura negra brillante en cuanto a la vista lateral lo primero que sale a relucir son los cortos voladizos miren que las ruedas están muy cerca de los extremos tanto atrás como en la parte delantera y otro detalle es que las ventanas son muy cortas son muy bajas entonces eso hace que la figura se vea como más robusta además cuenta con detalles como por ejemplo este bisel que parte del paral A y va hasta la parte de atrás con este diseño distintivo además las partes bajas del carro son en negro brillante como pueden ver los costados son muy limpios prácticamente sin adornos con el fin de favorecer en la aerodinámica del Megane Tec esto también se evidencia en detalles como las manijas abatibles en las puertas delanteras que se pliegan al acercarse a la puerta mientras que las manijas de las puertas posteriores están ocultas en el pilar C otro detalle es que el puerto de carga está ubicado en la nave delantera lo vamos a identificar porque la marca puso el emblema del rombo en ese lugar el puerto es tipo 2 o css combo 2 en la parte superior es carga lenta el de abajo es la carga rápida que admite cargas hasta de 130 kilovatios también hay que resaltar los llamativos rines con acabado y tono los cuales presentan un diseño muy aerodinámico son de 18 pulgadas con llantas en medida 195 60 r 18 esto configura una altura con respecto del piso de 13 5 centímetros y en conjunto todo esto se complementa con una antena tipo aleta de tiburón ya pasando a la parte posterior este automóvil eléctrico presenta un pequeño panorámico que no influye en la visibilidad ya que cuenta con una cámara en este lugar la cual se refleja en el retrovisor central que más adelante les va a mostrar el corte en general se ve muy deportivo y eso es gracias al gran spoiler en la parte superior y al diseño de los stops en led horizontales que se dividen por el emblema en el centro y la palabra megane con la letra e al final en color dorado resaltando el carácter eléctrico de este modelo abajo el parachoques es de color negro brillante donde se ubica la placa los reflectivos y las luces de reversa y para acceder al maletero o el baúl podemos abrir la puerta desde la llave o desde este lugar no es de apertura eléctrica pero si nos da acceso a un muy buen espacio de 440 litros de capacidad el cual lo podemos ampliar hasta 1.285 si plegamos las sillas traseras en proporción 60 40 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez además es muy práctico porque cuenta con ganchos para sujetar una malla iluminación y debajo del piso hay un espacio también muy amplio para ocultar otras cosas como pueden ver no cuenta con llante repuesto ni temporal ni nada de eso sino con un kit para reparar pinchazos y con respecto al tamaño este modelo está construido sobre la plataforma modular cmf y vi que ya emplean otros vehículos de la marca francesa dando como resultado un hatchback con un estilo muy crossover que mide 4,2 metros de largo 2,05 metros de ancho con espejos 1,5 metros de alto y con una distancia entre ejes de 2.685 milímetros de esta manera ofrece unas dimensiones compactas pero con un muy buen espacio interior y llegaría a competir con otros modelos eléctricos como la nueva volvo e x 30 o el m g 4 cross como por dar dos ejemplos pasando a conocer el interior del nuevo renault megan y tec la verdad es que también impacta así como su diseño exterior lo más llamativo por supuesto esto este panel que está enfocado al conductor donde se ubican dos pantallas una para el computador de a bordo y otra para el centro de entretenimiento esta es de 10.2 pulgadas esta es de 9 pulgadas ahora les va a hablar más detalles de ellas y otro detalle es la calidad de los materiales y acabados con texturas y materiales textiles que son fabricados tanto lo de las sillas como este en el frente con materiales reciclados miren por ejemplo este alcántara en las puertas que la verdad se ve muy elegante muy bonito que combina con algunos metalizados y con plásticos blandos o acolchados que la verdad pues se siente y se nota muy bien y a diferencia de otras marcas que también fabrican vehículos eléctricos en esta categoría renault pues no optó por un minimalismo muy extremo sino que adoptó por tener funciones digitales como con botones o pedillas por ejemplo para el aire acondicionado las estacionarias o el bloqueo o desbloqueo de las puertas además cuenta con iluminación interior en led que se ve muy bonita de noche aquí casi no se nota que le da pues como ese carácter moderno y juvenil al interior del nuevo renault megan y tec con respecto al computador de a bordo está reflejado en una pantalla de 10.2 pulgadas ahí podemos ver muy buena información de viaje los datos de autonomía carga en fin la definición y los contrastes de los colores es muy buena y se puede modificar la visual de algunos datos según nuestra preferencia además cambia de color de acuerdo a la iluminación ambiental en cuanto al volante viene forrado en cuero me gustó mucho el diseño muy deportivo es semicircular con la parte superior y la base plana por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones tanto en altura como en profundidad y cuenta con levas o paletas pero eso no es para hacer los cambios sino para la frenada regenerativa que más adelante les voy a explicar además cuenta con la función de calefacción que se activa desde este lugar de este lado cuenta con los botones para gestionar el control de crucero que tiene la función delimitador de velocidad y ojo además es adaptativo con la función stop and go del otro lado cuenta con botones para gestionar el computador de a bordo más abajo está el botón para cambiar los modos de manejo llamados multi sense y detrás del volante ancladas a la columna de la dirección están tres palancas la de la parte superior es para gestionar los cambios parqueo neutro reversa y drive la palanca del centro es para gestionar el limpia vidrios y más abajo hay otra palanca para subir y bajar el volumen adelantar una canción una emisora o gestionar la multimedia volviendo a la consola central aquí se encuentra la central multimedia llamada open a la pantalla de 9 pulgadas que tienen la particularidad de tener conexión con apple carplay y android auto de forma inalámbrica no necesitamos cables me gustó muchísimo la buena calidad de definición la rapidez los gráficos los colores además este nuevo sistema operativo ofrece diferentes funciones miren les va a mostrar aquí rápidamente algunas aquí puedo ver yo todos los datos de viaje o del consumo de la energía si me devuelvo puedo ver acá también por ejemplo la calidad del aire en fin o por ejemplo las resistencias a la conducción aquí se activan o se desactivan todas más abajo miren tiene por ejemplo todas las ayudas de parqueo puedo cambiar incluso los sonidos o temas del vehículo en fin aquí todo lo podemos configurar desde la pantalla ajustes en fin conectar internet la verdad es que tiene muchas muchas funciones y la verdad es que los gráficos son muy buenos muy rápida es muy intuitiva y por supuesto cuenta con cámara reversa con líneas guía tal vez la pantallita pues es muy pequeña para mi gusto más abajo van a encontrar todos los botones o perillas para gestionar el climatizador automático que es de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra distinta a la del acompañante en este lugar se encuentran dos botones digitales para subir y bajar el volumen apagar la consola además miren hay un detalle y es que la marca diseño como esta pequeña consola salida flotante donde podemos poner el celular cuenta con cargador inalámbrico y justo toda esta área pues queda libre así que la marca diseño pues un gran espacio de hecho es modular para llevar diferentes cosas allá en el fondo encontramos una toma de 12 voltios aquí en este lugar sólo hay un espacio donde podemos llevar una botella aquí hay otro espacio donde podemos poner la billetera en fin aquí hay otro espacio donde también podemos llevar el celular miren incluso ahí se encuentran los dos puertos usb que son tipo c me gustó mucho el apoyabrazos que es acolchado de hecho se puede deslizar el cual nos da acceso una pequeña guantera donde podemos llevar algunas otras cosas la cual también se complementa con la del frente que es así es muy muy amplia y un detalle es que esta versión para colombia no viene con techo panorámico ni de cristal ni es un roof ni nada de eso pero si lo equipó con una cámara hd porque la visual se limita un poco debido al diseño del auto entonces recuerden que les mostré una cámara en la parte de atrás pues aquí se ve reflejada en cuanto a los asientos la verdad es que ofrece una posición muy cómoda además tengo una muy buena visual en todos los ángulos en este caso pues vienen forradas en una tela que es fabricada de materiales reciclados la parte lateral es en eco cuero con unas costuras muy bonitas tal vez me hizo falta que tuviera ajuste eléctrico ya que esta versión que lleva a nuestro país ambas sillas delanteras son de ajuste manual y seguramente se preguntarán dónde están los botones para gestionar el freno de parqueo electrónico con auto hold resulta que la marca los ubicó aquí en este lugar todo esto se complementa con la llave tipo tarjeta que tiene la función de manos libres el sistema de sonido cuenta con seis parlantes la verdad suena muy muy bien los retrovisores exteriores son eléctricos y abatibles automáticamente los elevavibrios son de un toque trae sensor de lluvia pero tal vez me hizo falta que la cámara fuera de visión de 360 grados y pasando a la parte posterior la verdad es que ofrece un muy buen espacio teniendo en cuenta pues que este auto mide 4.2 metros de largo miren mi posición de manejo miren la distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza realmente pues dos personas adultas van a ir muy bien la que va en la mitad tal vez no va tan incómoda tal vez un poco estrecha pero no tanto debido a que el piso es completamente plano y eso pues se debe a la fabricación de un auto 100% eléctrico me gustó que cuenta con rejillas para el aire acondicionado dos puertos usb de carga tipo c pero me hizo falta que tuviera al menos un apoyabrazos sin embargo la gran apuesta de la marca del rombo además del diseño autonomía y desempeño del meganitec se da en términos de seguridad pues esta versión que se vende en colombia llega con seis airbags sistema de frenos abs con evd control de estabilidad y tracción asistente de arranque en pendientes anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños monitor de presión de las llantas y alertas auditivas para los peatones a esto se suma un paquete de ayudas de manejo avanzadas llamadas adas como la alerta de colisión frontal el frenado autónomo de emergencia la alerta de tráfico cruzado en reversa el asistente de mantenimiento en el carril con advertencia de salida del carril alerta de punto ciego reconocimiento de señales de tránsito asistente de luces altas y bajas alerta de cansancio del conductor y control de crucero adaptativo con stop and go entre otros elementos con todo esto logró cinco estrellas en las pruebas de euro enca en cuanto al plano mecánico el nuevo reno meganitec que llega a nuestro país es la variante más poderosa que se produce a nivel global eso quiere decir que montó un motor eléctrico ubicado en el eje delantero como pueden ver pues no sobra espacio para un front junto a una batería de 60 kilovatios hora de capacidad la cual hacen que este vehículo desarrolle o produzca 220 caballos de potencia lo mismo que 160 kilovatios y un torque de 300 newton metro la batería es nmc eso quiere decir que es de níquel manganeso y cobalto de 60 kilovatios como les contaba anteriormente prometiendo una autonomía de hasta 450 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo wltp y aquí vienen varios datos interesantes para que tengan en cuenta al momento de ponerlo a cargar y es que cuando se agota la carga se puede conectar en tomas que ofrezcan hasta 22 kilovatios en corriente alterna o 130 kilovatios en corriente continua o directa y como les contaba ahora el tipo de conectores css 2 o tipo 2 el cual en una estación de carga rápida puede recuperar la energía para unos 300 kilómetros de autonomía en tan solo media hora o 100 kilómetros de autonomía en solo ocho minutos en caso de conectarlo a un wallbox de 7,4 kilovatios el cual viene incluido en el auto la carga total se podría recuperar en un lapso de ocho horas aproximadamente y más allá de lograr unas cifras impresionantes el objetivo de renault fue configurar un conjunto motriz compacto y liviano de hecho el motor y la transmisión apenas pesan 145 kilos es decir unos 16 kilos menos que un renault soy por su parte la batería pesa 395 kilos y tiene un sistema de refrigeración líquido el resultado es un vehículo cuyo peso total ronda los 1.700 kilos ahora llegamos a la sección que a usted les gusta mucho y es ver la aceleración para eso pues lo pongo en drive verificó que esté en modo sport voy a fondo y como pueden ver la respuesta es inmediata ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 160 kilómetros de velocidad máxima aproximadamente la ficha técnica declara que lo logramos en 7.4 segundos la verdad es que es muy rápido como buen auto eléctrico ahora ya que vimos el modo de manejo sport el megani tec cuenta con diferentes modos de manejo que los controlamos o los seleccionamos desde este botón irán ahí por ejemplo voy a cambiar a verso que es personalizado confort eco de hecho incluso si yo dejo oprimido el botón por ejemplo en person lo bajo oprimido tres segundos ahí me muestra en la pantalla que yo puedo configurar diferentes parámetros por ejemplo el motor normal eco y sport o el esfuerzo la dirección en fin y eso no sólo lo puedo hacer en modo personalizado sino también en otros modos de manejo de hecho por ejemplo el modo eco si lo dejo oprimido también puedo modificar algunos parámetros ahora que es importante con estos modos de manejo que el modo sport pues obviamente va a priorizar a tener un desempeño mucho mayor pero también vamos a consumir más energía y el modo eco por ejemplo pues obviamente va a priorizar a tener un consumo mucho más eficiente incluso a limitar la velocidad del auto la respuesta del motor o por ejemplo el sistema del aire acondicionado en general la conducción es bastante suave en el megani tec la suspensión es firme pero a la vez suave no se sienten mucho los baches del camino y en carretera el auto se coge muy bien en las curvas de hecho la dirección también es bastante precisa y eso pues ayuda a tener una conducción mucho más segura y mucho más divertida también a la vez ahora hay algo bien importante a destacar y es que se acuerdan que yo les contaba que este auto cuenta con unas levas acá en el volante pues estas levas no son para hacer los cambios sino que esto es para la frenada regenerativa tiene cuatro modos o cuatro niveles entonces por ejemplo yo si oprimo la de lado derecho el carro va como más libre más suelto y si oprimo la del lado izquierdo incluso en la pantalla me sale una pequeña batería con unas flechitas miren el carro se va frenando automáticamente entonces si nosotros aprendemos a manejar la frenada regenerativa podemos hacer que prolonguemos la energía de la batería eso es bien clave bien importante y me gusta mucho que tenga pues las levas para poderlo hacer no es con botones en la pantalla ni nada de eso sino aquí directamente en el volante otro detalle es que como buen auto eléctrico también es bastante silencioso y eso hace que se note también la buena calidad de fabricación recordemos que este es un auto 100% europeo y otro detalle es que la visibilidad general de este hatch que mide 4.2 metros de largo pues es muy buena cuenta con unos buenos espejos en fin el panorámico pero hacia atrás no es tan buena pero para eso entonces la marca se ingenió esta cámara que hace que tengamos una muy buena visual porque si está en modo normal la verdad es que los apoyacabezas traseros y el espacio reducido de la ventana pues limita la visibilidad entonces ya con la cámara tenemos una muy muy buena visual ahora a pesar de que cuenta con las levas para la frenada regenerativa hay que tener en cuenta que el meganitec no cuenta con la función one pedal drive otros detalles es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y eso hace que tengamos una frenada mucho más segura y no podía dejar de mencionar las asistencias avanzadas a la conducción como por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y además es adaptativo funciona muy fácil con estos botones que encontramos del lado izquierdo del volante la verdad es que funciona muy muy bien lo mismo que el mantenimiento en el carril las alertas en fin todo eso funciona súper bien en conclusión hay que resaltar que el meganitec es uno de los autos más eficientes de su categoría a nivel de consumo de electricidad y rendimiento energético pues este auto está certificado con cinco estrellas en las pruebas realizadas por green cap en europa tal vez le faltan algunos elementos de equipamiento para su precio como por ejemplo las sillas manuales o el techo panorámico o corredizo pero en general pues se puede considerar como una alternativa real para los que estén pensando en comprar un auto eléctrico para usarlo al 100% del tiempo pues como han podido ver pues es un auto muy ágil para el uso diario además pues no sobra decirles que este modelo llega a colombia fabricado de la planta que tiene renault en douai en francia y la marca ofrece una garantía de tres años o 100 mil kilómetros en el vehículo y ocho años o 160 mil kilómetros en la batería y seguramente quieren saber el precio de lanzamiento que tiene el nuevo reno meganitec en nuestro país el cual es de 199 millones 990 mil pesos a la hora de publicar este vídeo y ya está disponible en tres colores diferentes azul nocturno gris rafale y gris austral como este que tuve a prueba un modelo 100% eléctrico que marca la diferencia en su segmento gracias a su diseño el buen nivel de equipamiento por supuesto el confort el desempeño la autonomía además del equipamiento en seguridad que ofrece que les parece les gustó el nuevo reno meganitec o prefieren otro auto por su precio como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo Gracias por ver el video.